¿Qué es el Cusco? Lo estoy haciendo en mi tierra después de 10 años con mucho honor, con mucho amor. Bueno, acá en el patio hay un grupo escultórico que se llama Materia, Tiempo, Espacio, que son estas cuatro piezas que se tratan de la descomposición de la materia. Digamos, desde un vínculo figurativo hasta un vínculo de la materia en lo espiritual, hasta abstraerla y tal vez intentar llegar a la nada. Luego tengo arriba una serie que se llama la serie del brebaje sagrado, que son mis cuatro estadios de mi ayahuasca en Iquitos, donde yo he estado internado unos meses y donde yo he podido humildemente entrar en esta planta sagrada. Luego, en este lado hay unas piezas que pertenecen a una colección que se llamó La Dimensión del Vacío, que son aceros grandes, que son tres piezas que he escogido de esta serie, que las estoy poniendo por primera vez también en Cusco. Es decir, todo lo que hay en esta exposición es inédito, nunca se ha mostrado antes en otro lado, está acá ahora, por primera vez. Por la inauguración de esta noche, porque de verdad esta exposición o este trabajo que estoy presentando es el trabajo de muchos años, de mucha joda, de mucha chamba. La materia y el tiempo danzan en el espacio. Es una constante situación que sucede tanto a la existencia del hombre como a la existencia de esta gran tierra que lo alberga y como al cosmos. Esta es una obra que está hermanada con el cosmos, que está hermanada y dedicada a la tierra. Bueno, yo me he formado en la escuela del tolismo, en la escuela libre del arte, en la escuela más hippie del arte que ha habido en esta tierra, que ha sido una escuela en la que he tenido el honor de nacer en una cuna, que es el hogar de mi padre. El arte es un vínculo, es un camino, es un tren que no tiene estación hacia la libertad del hombre. Y para eso sirve el arte.